¡Suscríbete al canal! Somos tus hijos, Dios Padre Eterno, tú nos has creado por amor. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos el color. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¡Suscríbete al canal! José Collazo Collazo, Eva Maciel Romero y esposo, María de Jesús Sendejas Martínez, José Manuel Gallegos Alcalá, Josefina Becerra Valdés, José Mendoza Mendoza, Joaquín Victoria Maravilla, Catalina Pérez y Antonio Cerda, José Luis Maravilla Torres, Esperanza Vega, Salvador Gómez, Enriqueta Alvarado Mendoza, Ignacio Ávila Íñiguez, Daniel Maravilla, Antonio García Alvarado, Pedro Sendejas y Esposa, Josefina Sendejas y Esposo, Ernesto Ruiz Rojas, Josefina Ruiz Mendoza, María Elena Mendoza Ramírez, Manuel y Javier García, Maciel Manuel Mata Arroyo, Jesús Tornero Romero, José Ignacio García López, Rafael Márez Tamayo, Carla Álvarez Martínez y las ánimas del purgatorio. ¡Descansen en paz! Así sea. Pedimos por Rosalía Pedroza Maciel por su cumpleaños, Jesús Maciel Ceja por salud, la familia Martínez Aguilar, José Padilla Fajardo por salud, María Maravilla Ochoa por salud, hermanos Hernández Campos y familia, Ernestina Íñiguez por salud, Brenda Elena Sapienza Ortega por sus 15 años, la familia Ruiz Maciel Campos, Beatriz Ruiz Maciel y familia, Jesús Campos Pedrosa por salud, Lio Vigildo Padilla Orozco por salud, Eduardo Bravo y familia, María Guadalupe Maravilla Mejía por salud y las personas que nos han pedido una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor de nuestro Padre Dios de Jesucristo y del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Dios, perdón de las faltas, diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres. gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres. y en la tierra pasan los hombres. y en la tierra pasan los hombres. sólo tú eres santo, sólo tú, Señor. gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres. y en la tierra pasan los hombres. y en la tierra pasan los hombres. y en la tierra pasan los hombres. de tus bienes, impulsa a tu pueblo a amar lo que nos mandas y a desear lo que nos prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo, estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se haya la verdadera felicidad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la Palabra de Dios Del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Azenab, mayordobo del palacio Te echaré de tu puesto y te despediré de tu cargo Aquel mismo día, llamaré a mi siervo A Eleasín, el hijo de Elías Le vestiré tu túnica Le ceñiré tu banda Y le traspasaré tus poderes Será un padre para los habitantes de Jerusalén Y para la casa de Judá, pondré la llave del palacio de David sobre su hombre Lo que él abra, nadie lo cerrará Lo que él cierre, nadie lo abrirá Lo fijaré como un clavo en el muro firme Y será un trono de gloria para la casa del Padre Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Tu amor perdura eternamente De todo corazón te damos gracias Señor porque escuchaste nuestros ruegos Te cantaremos delante de tus ángeles Te adoraremos en tu templo Señor Señor Tu amor perdura eternamente Señor Te damos gracias por tu lealtad y por tu amor Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor Señor Señor Tu amor perdura eternamente Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído Señor Tu amor perdura eternamente Obra tuya soy, no me abandones Señor 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 Tu amor perdura eternamente De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Que inmensa Que inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios Que impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero? ¿Quién ha podido darle algo primero? Para que Dios se lo tenga que pagar En efecto Todo proviene de Dios Todo ha sido hecho por él Y todo está orientado hacia él A él la gloria por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Amén 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 Aleluya Aleluya Cantar himnos al Señor Aleluya 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 Cantar himnos al Señor Aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cantarínos al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cantarínos al Señor! ¡Que el Señor esté con ustedes! ¡Y con su Espíritu! ¡Lectura del Santo Evangelio según San Mateo! ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú Simón, Hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no lo dijeran a nadie, que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta sentarse un momentito. ¿Cómo están? Bien. Fíjense ustedes que me llama mucho la atención la primera lectura y el Evangelio, hay una coincidencia casi, casi, casi perfecta. En la primera lectura del profeta de Isaías habla de un mayordomo que no responde y que le quita el poder, la túnica. Y se lo da a una persona, al siervo de Dios. Y después nos dice aquí, casi las palabras que le dice Jesús a Pedro. Pedro, dice, será un padre para los habitantes de Jerusalén, allá será, tú serás Pedro, serás la roca, etcétera, para la casa de Judá. Acá en el Antiguo Testamento con el profeta. Y en el Evangelio, dice, tú Pedro serás, es la roca, firme y le da el poder. Dice, en el Antiguo Testamento, dice, pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. O sea, te la cuelgo, así te la, ¿verdad? Sobre tu hombro te la voy a poner. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Fíjense ustedes que interesante. Entonces, lo fijaré como un clavo en el muro firme y será un trono de gloria para la casa de su padre. Un trono de gloria. O sea, y acá en el Evangelio que le dice, tú eres Pedro, ¿verdad? Y yo te voy a dar el poder, también el poder acá. Lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Cielo. Lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Acá dice, lo que abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie abrirá. O sea, vean ustedes esas imágenes tan interesantes del Antiguo Testamento. Ese reino que el Señor Dios va preparando para el pueblo, para el pueblo, para su gente. En el Antiguo Testamento es para el pueblo de Judá, el pueblo de Israel. En tiempo de Jesucristo, Jesucristo le da el poder a Pedro para fundar. Él funda la iglesia Jesucristo y Pedro en la roca. Con todas sus limitaciones, Pedro. Con todas sus actuar, a veces está equivocadamente. Pero el Señor confía en él. Y una cosa interesante, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, sobre la iglesia. Va a ser atacada. Y si nosotros observamos toda la historia de la iglesia, ha sido atacada muchísimas veces, muchas veces. Y también en nuestro tiempo ha sido atacada y seguirá siendo atacada. Pero no vencida, no vencida. Porque el poder de Dios está con ella, con la iglesia. Bueno, aquí otro aspecto muy interesante es, en la segunda lectura, solamente Dios. ¿Quién conoce la sabiduría de Dios? Nadie. Dios tiene los caminos inexplicables. Toda esta situación que estamos viviendo, nosotros nos confunde. No sabemos por dónde van los caminos de Dios, pero Dios sabe. Dios es el más sabio y nos va a conducir a un lugar agradable. Nos va a llevar por el camino del bien. El Señor sabe perfectamente nuestra situación de nuestra humanidad. Dios sabe perfectamente la situación de nuestro país y de nuestras familias. Aquí se me hace algo muy interesante. Cuando Jesucristo les dice, ¿Quién dice la gente que soy yo? No le atinan. Dicen, uno dice que eres Juan el Bautista. Dicen. Otros que Elías, que Jeremías o alguno de los profetas no tienen claridad de Jesús. Hoy en día también nos falta claridad de Jesús. Claridad en lo que dice Jesús para poderlo seguir. Tenemos rumores, sabemos quién es Jesús, sabemos lo que dice la palabra de Dios. Pero a veces decimos que somos creyentes, que somos cristianos. Pero realmente no llevamos ese gran proyecto de Jesucristo. Somos cristianos, creyentes. Si creen en Jesús, he escuchado de Él. Pero siguen los robos. Si he escuchado de Él. Pero siguen las muertes, los asesinatos. Si he escuchado de Jesús. Pero siguen los divorcios y las separaciones en los hogares. Si he escuchado de Jesús. Pero todavía sigue el odio y el resentimiento. Donde no hay perdón. Donde no hay capacidad de sanar el corazón y perdonar. Si, si lo conozco. No, 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 no. ¿Quién es? A ver, ¿y ustedes quién dicen? Bueno, Pedro se toma la delantera. Es el más inclusivo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dice, bendito tú, Pedro. Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre Celestial. Mi Padre Celestial. O sea, hay que pedirle al Señor Dios que nos ilumine a nosotros. Que nos revele. Esa sabiduría que habla de la segunda lectura. Señor, danos sabiduría. Para saber tomar decisiones en nuestro pueblo. Hay confusiones. Dame, Señor, sabiduría para proteger, cuidar, conducir mi familia, conducir los hijos. Dame, Señor, sabiduría para saber con claridad que tú eres el que viene a instituir este reino. El reino donde encontraremos poco a poco, llegaremos a vivir en esa plenitud, en esa paz. Ese reino de paz y de justicia. Ilumíname, Padre. Ilumíname, Espíritu Santo. Revelame que Jesucristo nos exige una respuesta ante este mundo que vivimos. Que nos quiten los miedos. Que nos quiten esos temores que no nos deja avanzar. Pedro, aquí están las llaves. En el Antiguo Testamento que decía, yo te pongo las llaves en tu hombro. O sea, te la cuelgas así como la señora. A ver, déjate, cuelgo la llave aquí para que no se te tire, abuelita. Aquí vas a traer la llave para que vayas abriendo. Y acá yo te doy las llaves para que lo que haces aquí quede atado en el cielo. Pero podemos interpretar esa potestad de perdonar los pecados. Lo que haces aquí y quedará atado en el cielo. Y lo que deshaces aquí queda desatado en el cielo. Pero también esa responsabilidad que tú tienes. Yo me estaba imaginando, a ver, imagina ustedes un ejemplo. Aquí muchas personas se van a Estados Unidos. ¿Sabe qué, compadre? Aquí tienen las llaves del tractor, del tractor. Si usted quiere agarrarlo, agárrenlo, siempre, trabájelo. Yo con toda la confianza confío en usted. Aquí están las llaves del tractor y de mi herramienta. El señor puede decir, pues hay que sequear el tractor. El señor puede decir, o lo cuida, o lo trabaja, o lo abandona. Pero se lo encomendó. A ver, compadre, yo le encomendo. Sáquele provecho. Trabájelo. Pedro, aquí están las llaves. Tú eres la roca. Tú eres, Pedro. Apacienta a mis corderos. Trabaja. Colabora. Pero no, aquí en este momento tenemos que reflexionar que no solamente es Pedro, sino todos los que formamos también la iglesia. Todos los que somos partícipes de la iglesia. Papá de familia, aquí están las llaves para que tú cuides a tu familia. Mamá de familia, aquí están las llaves para que tú protejas y cuides tu hogar y ayudes a tu esposo. Sacerdote, religiosa, los laicos, los médicos, los maestros. Cada quien tenemos una misión para colaborar, para trabajar, para hacer el bien a los demás. Te encomiendo mi iglesia. Fíjense, una cosa interesante que también me llama la atención. El Papa varias veces ha estado insistiendo que los católicos se involucren en la política, se involucren en lo económico, se involucren los responsables de nuestros pueblos, que no se los dejen en las manos de personas que ni siquiera creen en Dios, o personas que no les interesa la fe, o personas que solamente tienen en sus ojos visualizados intereses personales y particulares. Ha insistido mucho el Papa, pero es más cómodo no meternos en problemas, es más cómodo estar en casita, es más cómodo. Entonces formamos una iglesia tímida, una iglesia poco arriesgada, una iglesia, pues ay, nomás nos la llevamos llevando. No, Pedro, aquí están las llaves, Pedro. Y nosotros necesitamos ser más arriesgados, cómo evangelizar, cómo despertar la conciencia de las personas, porque todo esto que estamos viendo Dios sabe por dónde nos va a conducir. Todo esto Dios sabe. Vamos a tener mucha confianza, pero tampoco seamos personas que nos quedemos con los brazos cruzados. Vean ustedes cómo en el ámbito de la medicina, a veces hay contradicciones, hay puntos de vista diferentes. Señor, ilumíname, ¿qué es lo que nos conviene? Vean ustedes en la educación, hay a veces situaciones no tan claras. Padre Santo, ilumínanos por dónde hay que darle para educar a los hijos, porque si no los educamos, si no los formamos, la ola de inseguridad, la ola de tanta violencia, de tanta droga. Si un adolescente inquieto, un niño o un joven que anda inquieto, no puede estar estático, vamos a darle herramientas para que siga desarrollando su mente, su creatividad, y que conozca a Dios, porque si no va a conocer caminos también equivocados. Por eso, en este día que estamos celebrando, vamos a pedir también al Padre Dios, a nuestro Padre Dios por el Papa, que es el representante de la iglesia, y que le ha seguido los pasos a Pedro, pero el Papa solo, Padre Francisco no puede hacer todas las cosas. Nosotros también somos la iglesia, nosotros formamos la iglesia. Ahora que ha sido tan atacada la iglesia, el Papa, y todas las situaciones, vamos a pedir al Señor Dios que nos ayude. Pero también nosotros, ustedes los papás, los adultos, las mamás, también te ha encomendado las llaves de tu familia, el cuidado de tu familia, el cuidado de nuestro entorno. Vamos trabajando. Vamos a pedir al Señor Dios que nos quite los miedos, que nos dé la capacidad, la valentía, para ser sensatos, listos y sabios. Que solamente la sabiduría de Dios nos puede conducir. Porque aún la gran sabiduría del humano y alejado de Dios, es el fracaso, aparentemente sabiduría. Porque la sabiduría de Dios es la que nos conduce por los caminos de su reino. Yo voy a poner un clavo, bien clavadito, dice la primera lectura, en una base fuerte, en una roca donde no se mueva, que es el reino de Dios. Que el Señor Dios nos bendiga a todos nosotros, que nos dé la capacidad de seguir trabajando, que nos dé la creatividad. Y todos somos responsables de nuestra iglesia, todos somos responsables de la evangelización, todos somos responsables de los niños, adolescentes y jóvenes, todos somos responsables de los adultos también. Conservemos nuestra vida, pidámosle al Señor Dios sabiduría, luchemos por un mundo más hermoso, lleno de justicia y de paz. En esta celebración voy a bendecir también a una señorita que cumple 15 años y a una persona que cumple años también. Por aquí le di lectura, pasen por favor. Brenda Elena Sapiens Ortega, cumple 15 años, pásale aquí por favor, Brenda, para bendecirte. Rosalía Pedrosa Maciel, cumple años también, está por aquí. No. Brenda, pasa por favor aquí porque te voy a bendecir. Dale gracias a Dios porque Él te da la vida, dale gracias al Señor porque te permite 15 años, porque tienes una familia, porque el Señor te ama a lo grande, demasiado. Nuestra Madre Santísima que cubre siempre con su manto y seas una mujer de bien. El Señor te da la mujer de inteligencia para que la pongas al servicio de los demás. Pero también recuerden ustedes todos nosotros que así como el Señor te da las gracias y los valores y las cualidades, también el Madre interviene con las malas tentaciones, con las malas ideas y las malas equivocadas y por eso, Padre, en nuestro libro, el Señor de nuestras tentaciones. Te voy a bendecir que el Señor te proteja, siéntete muy amada, muy querida por nosotros. Padre Santo, te pedimos que hagamos con el sol sobre este y que a tuya Brenda, que cumple sus 15 años. Te pedimos a tus papás, a tu familia, bendísela por década de todo peligro y todo mal, que nuestra Madre Santísima le cubra con su manto y Brenda sea una mujer de bien para la sociedad, para el proyecto del reino de Dios y recuerda que ha sido bautizada y ha sido elegida para Dios y no para el maligno. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ponemos agua bendita. Muy bien, esta agua bendita te recuerda el bautismo, el bautismo pasaste a ser de Dios. Un aplauso por favor. Vamos a hacer nuestra profesión de fe, si gusta ponerse de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, que nació en Santa María la Virgen, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre? Sí creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna? Sí creo. Esta es nuestra fe, la fe que todos nosotros nos gloriamos por ofesar. Vamos a pedir al Señor Dios que siga bendiciendo nuestro pueblo, nuestra patria, nuestras familias, que el Señor Dios nos dé la capacidad de ser creativos y hacer presente a Jesucristo en todas nuestras actividades, nuestros pensamientos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, que ha recibido de Cristo la visión de guardar la unidad de la iglesia y confirmar en la fe a sus hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que legislan, gobiernan y juzgan en la sociedad, investidos de poderes para mejor servir a sus pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que admiran a Jesús de Nazaret como hombre excepcional y no han recibido el don de la fe en Cristo, el Hijo de Dios vivo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las naciones de nuestro continente, para que haya paz y bienestar para todos los que aquí vivimos, y justicia y libertad para todos los pueblos de la tierra. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros, por nuestros familiares y amigos, por nuestros vecinos y compañeros de trabajo, para que como Pedro profecemos la fe en Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos a nuestro Padre Dios por todos los enfermos y quienes cuidan de ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nuestros paisanos que han buscado trabajo, andan trabajando en otros lugares, fuera de sus hogares, para que el Señor nos proteja de todo peligro y de todo mal. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre lleno de amor, te pedimos que rames tu visión sobre esta familia tuya. Recibe con agrado, Señor, nuestras plegarias, nuestras intenciones, aquella situación personal que tiene cada uno de ustedes en su corazón, en su pensamiento, sus preocupaciones, te las presentamos, Padre bueno. Por Cristo nuestro Señor, Amén. Puede ser, Padre bueno. Lápame con tu sangre, salando las miserias, escucha mi voz y háblame. Quiero entregarme entero, ofrecerte vida y alma, decirte que te quiero de verdad. Escúchame, sentir de nuevo el viento calivó, verme en tus brazos sonreír, entregarte todos mis problemas, volver a ser feliz. Oremos para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable, Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio, adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia, los dones de la unidad y de la paz por Cristo nuestro, Dios Padre todopoderoso. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias en todo lugar, Padre misericordioso, Dios fiel. Porque nos diste como Señor Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos, por eso con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y te cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor en la saldura, Santo es el Señor en la saldura, santo es el Señor en la saldura, ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana al Señor! 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 Santo eres en verdad y digno de gloria a Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos lo explica la Escritura sin parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino de manera que se nos conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. El cual la bispa de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo ¡Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo ¡Tomen y coman todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Señor mío y Dios mío Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador al que condujiste por la pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a la derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición Mira como está la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comungamos Lleva tu iglesia Señor reunida aquí en la comunidad de Chavita a la perfección en la fe y en la caridad y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Javier Navarro con todos los demás Obispos presbíteros y diáconos y todo tu pueblo redimido por ti Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados Haz que los sirvamos con sinceridad siguiendo el ejemplo y el mandato de Jesucristo Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad, de libertad, de paz y de justicia para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Jesucristo Te presentamos Señor a todas las personas que dimos lectura en esta celebración Descansen en paz Así sea Y al terminar nuestra peregrinación por este mundo Concedenos también a nosotros llegar a la eternidad donde viviremos junto con Cristo Te presentamos Señor a todas las personas que han presentado sus necesidades sus peticiones y que dimos lectura también en estas intenciones Pedimos también a nuestro Padre Dios por Brenda Elena Sapienso Ortega En sus 15 años que el Señor la siga bendiciendo y a su familia Y con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos Te invocamos Padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo sus divinas enseñanzas Nos atrevemos a cantar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Haga si tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Y perdona Y perdona Nuestras ofensas Como nosotros también Perdonamos A los Que nos ofenden No nos dejes caer No nos dejes caer No nos dejes caer En tentación En tentación En tentación Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Libranos Libranos De todo De todo De todo De todo De todo Libranos Señor todos los males Y conceden la paz a nuestros días Para que ayudarnos por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Mi Padre les dejo Mi Padre les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedernos la paz y la humildad Y que ven esas reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu La paz para todos Amén Cordero de Dios Cabrero de Dios Que quitas el pecado del mundo Bendiga de nosotros Bendiga Amén. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso a los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. De una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Alto, escúchame! ¡No sigas caminando más! Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Quieres que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría de ser un testigo de Dios! El sentirme por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. Dios te quiere a ti. Eres importante para Él. Tienes que aceptarlo. Y ahora mismo por la fe. Aunque tengas dudas, Él después te las aclarará. Deja el conformismo de este mundo y síguele. ¡Alegría de ser un testigo de Dios! El sentirme por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, aún más, mucho más. Tu Señor sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior. Oh Señor, todo aquello que me aturde, lo que no puedo explicar. Esas cosas que no dejan caminar. Oh Señor, hasta hoy, me has seguido en cada paso de mi vida. Y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar. Los momentos que en mi vida quedarán. Por eso, ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir. Que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más vivir. Ven Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Tu Señor sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior. Todo aquello que me aturde, todo aquello que me aturde, lo que no puedo explicar. Esas cosas que no dejan caminar. Oh Señor, hasta hoy, me has seguido en cada paso de mi vida. Si me has seguido en cada paso de mi vida. Si me has dado grandes cosas que no puedo olvidar. Los momentos que en mi vida quedarán. Por eso, ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir. Que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más vivir. Ven Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro como Dios verdadero. Por mis pecados te pido perdón. Y porque te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndome unido a ti, te doy gracias y me someto enteramente a tu santa voluntad. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Nos diste el pan bajado del cielo. Que contiene el signo de deleite. Oremos, Señor Dios nuestro, Jesucristo. Que bajo este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión. Concedernos ver a tal modo los misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención. Tú que eres reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su Santo Nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre. Bendito sea el Nombre de Jesús. Bendito sea su Sacratísimo Corazón. Bendita sea su preciosísima Sangre. Bendito sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea San José, su Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y agarran a Dios. Los ángeles cantan y agarran a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y agarran a Dios. Bendito, bendito sea Dios, bendito sea Dios, los ángeles cantan y agarran a Dios. Jesús Ávila Martínez originario de Chavinda Michoacán se transmitirá la celebración aquí en el templo parroquial con una pantalla para las personas que deseen presenciar dicha celebración será a las 10 de la mañana se retransmitirá aquí la parroquia y el cantamisa se tendrá el día sábado 5 de septiembre también aquí en la parroquia a las 12 del día. La ordenación será restringida para los participantes ahí en Zamora por lo que podrán seguirle ustedes la ceremonia por los medios de comunicación la parroquia Chavinda de mano a mano con Jesucristo Dioses de Zamora Michoacán o el seminario Diosesano de Zamora. El próximo 30 de agosto invitamos a caminar a la caminata a los niños adolescentes y jóvenes a la Santa Cruz rumbo a la Alamera. Tendremos la celebración de la misa a las 9.30 de la mañana y después una convivencia con su respectivo almuerzo, llevar alimentos para compartir y los niños les invitamos también a que participen, que inviten a sus papás y todos los papás y las personas que estén interesadas a participar el 30 de agosto a partir de septiembre todos los jueves a las 5 de la tarde tendremos en todas las capillas y las comunidades de la Cuestita, Magallanes y la Soledad un espacio para hacer oración con el Santísimo. Las horas santas apoyadas por las religiosas y los ministros de la Eucaristía. Pedimos tu asistencia en la capilla que te corresponda. Pongamos a Jesucristo en el centro de nuestras actividades y de nuestra vida. Ante tanta confusión necesitamos la presencia de Jesucristo para conocer su voluntad. A los niños que harán la primera comunión y confirmación les pedimos su asistencia en las celebraciones de la misa los domingos con la presencia de sus papás en la misa que mejor les favorezca. Y se les repartirán los boletos de comprobantes, comprobación, al concluir el año se les pedirán también los boletos como parte de su formación para recibir la primera comunión y la confirmación. Y a los niños más pequeños se les repartirán los boletos para una quermés y tómbola en diciembre. A partir del día 30 de agosto, el último domingo de mes, se iniciará la repartición de los boletos. Todos los domingos sí habrá la misa de 9 de la mañana. A pesar de las caminatas, ya nos vamos a organizar porque no todo el mundo va a las caminatas y sí tenemos presencia aquí a las 9 de la mañana. Sí habrá misa a las 9 de la mañana. Y el próximo martes 25 de agosto a las 5 de la tarde, invitamos a las catequistas que están registradas este año a participar en una reunión en el Salón Parroquial. Les doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en paz a vivir lo que queremos celebrar. Demos gracias a Dios. Una felicitación a Brenda en sus 15 años. Un aplauso por favor. Felicidades. Quiero darte las gracias, mi Señor, por el don que me das cada mañana. Por los árboles, los pájaros y el sol, por la lluvia que azota mi ventana. Quiero darte las gracias, mi Señor, cada noche al terminar. Un nuevo día. Por mi madre, por el pan, por el amor, por las penas que son fuente de alegría. Por mi madre, por el pan, por el amor, por las penas que son fuente de alegría.